Caramba no hay como el rotos y dedos Caramba que donde que donde llega el famoso Caramba que donde que donde llega el famoso Muy buenas tardes Con la hora que estén viendo este video Me presento, soy Lina Guasa Ahí con mi amigo Y hoy le vamos a enseñar una serie de entrenamientos Para mejorar con el corvo Para mejorar fuerza, musculatura, agarre Y todo lo que sea necesario Para esto necesitamos un martillo O cualquier herramienta que sea contundente Tiene que ser contundente en la punta Tiene que ser pesado Más pesado que el corvo Muy importante Porque vamos a hacer entrenamientos Como los que se hacen en las artes marciales Que se colocan muñequeras pesadas O tobilleras que son pesadas Para ejercitar los músculos Mientras que están haciendo el ejercicio Bueno Los ataques que vamos a realizar Serán los siguientes De arriba hacia abajo De lado Sin abrirse mucho Porque pueden causar lesiones Y alejan mucho el arma de su oponente Y de abajo hacia arriba ¿Ok? Para eso lo van a mostrar aquí Mi compañero Bueno Y ahora vamos a mostrar El hachazo El de arriba El de arriba Parte de aquí Es tierra Y hacia abajo Con el estado de otro El de abajo Y el similar Correa Es medio complejo así Porque El retorce Tiene que ser Que requiera manchazamiento Hay que tener bastante movilidad. Aquí implica lo mismo que parece el fijo anterior que mostró, que no puede ser muy pronunciado para acá. Esto sin un buen calentamiento o algo así puede causar lesiones y también puede provocar una pérdida de tiempo esencial en un combate. Exacto. Y recuerda, para arriba y hacia abajo. ¿Los laterales? Es lo mismo. Laterales de afuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Bueno, y todo esto con la práctica, ustedes se van a dar cuenta que van a ver algunos músculos que se van a esforzar más que los otros. Esos son los que están entrenando. Para así poder generar mayor rapidez y mayor fuerza. En resumen, sería así. Realicen esos entrenamientos y se van a dar cuenta que cada vez que tomen el martillo se les va a ser más liviano. Y cada vez que tomen el corvo van a ser mucho más rápidos los sorpas. Bueno, nos despedimos aquí con mi amigo. Espero que le haya sido de muy buena ayuda. Esto se puede representar para todo tipo de esgrima, con una arma pesada, cualquier tipo. Incluso artes marciales normales sin necesidad de arma. Exacto, artes marciales cualquiera. Ustedes pueden tomar unas piedras y comenzar a golpear. Bueno, nos despedimos. El roto, el roto chileno es bravo. El roto, el roto, el roto chileno es bravo. Solo hay que, solo hay que mirar la historia. Solo hay que, solo hay que mirar la historia. Partio de partio defendiendo Chile. En tiempos, en tiempos de la colonia. El roto, el roto chileno es bravo.